En todo lo que hacemos, creemos en la fuerza del amor para realizar los diferentes cambios que requieren los ambientes de aprendizaje. Y convertir la escuela en un territorio de paz para la convivencia, la formación y la inclusión social. Que estas zonas han sido estigmatizadas por la violencia, pero nosotros con pocos recursos, con aliados estratégicos, nos hemos convertido en una institución de calidad. Demostrar que el objetivo de cambiar la mentalidad y cambiar la actitud hacia la naturaleza es posible y no es difícil. Y en cambio los resultados que obtenemos sí son excelentes. Pues el arte hace posible que los niños y jóvenes se movilicen y movilicen su pensamiento. Es decir que el arte es un constructor de conocimiento. En este juego le gané a la tecnología, lo convertí en mi aliado y digamos que logré mi misión, conquistar y potenciar a los protagonistas del proceso educativo. Puedo decir que enseñar a los estudiantes desde una pedagogía basada en el desarrollo del pensamiento es fundamental para la construcción de verdaderos aprendizajes que pueden contribuir con el avance y la transformación de nuestra sociedad a mejores formas de calidad de vida y de convivencia. Que el lenguaje se usa para algo, que es una condición para el ejercicio ciudadano. Lo importante de investigar es divertirnos y aprender. Somos un grupo de apasionados por la investigación porque preguntar es divertirse. Celebramos las diferencias desde un paradigma que promueve el aprender a vivir juntos en armonía, con base en el respeto de los derechos humanos, asumiendo la diversidad como una riqueza y la convivencia como el horizonte, que estoy segura se reflejará en la sociedad. Hoy, 2017, los embarazos los tenemos en cero, en una institución que está en todo el foco del problema. Cuando entramos a un salón de clase no tenemos ni idea lo que está pasando por la vida, por la mente, por los corazones de nuestros estudiantes. Sin embargo, es probable que seamos nosotros, maestros, los únicos con quienes ellos cuentan para tocar positivamente sus vidas. Ahí está la sabiduría que debe orientar nuestro vivir, porque la madre naturaleza es nuestra madre y nuestra maestra. No se trata de ver a los demás como legítimos otros, sino ver al otro como mi posible yo. Mi trabajo es una apuesta y es la voz de muchos maestros en este país que creemos en la educación. Es los niños. En el futuro de este país.